En articulación con el Gobierno Nacional, trabajamos por visibilizar el enorme potencial turístico del Tolima y sus destinos mágicos. Promover al Tolima, que es un ejemplo de esa diversidad de la que hablaba al principio, que es un ejemplo para el aviturismo, es un ejemplo para el viciturismo, para la naturaleza. Proyectando que los colombianos conozcan lugares de gran belleza, pero que fueron golpeados por el conflicto armado. Hoy tenemos un gran reto como gobierno departamental. Los más de 53 años de conflicto armado, que nos impidieron conocer las riquezas turísticas y culturales del departamento del Tolima. Pero hoy, en este ambiente de paz, de posconflicto y de tranquilidad, hemos querido trabajar desde el gobierno departamental en la importancia de exaltar lo mejor del territorio tolimense. El Tolima está incluido en las rutas de la expedición botánica, ruta de los aires musicales del Tolima Grande y el proyecto Bici Región de la Rape. El Tolima está incluido en las rutas de los aires musicales del Tolima Grande y el proyecto Bici Región de la Rape. El Tolima está incluido en las rutas de los aires musicales del Tolima Grande y el proyecto Bici Región de la Rape. El Tolima está incluido en las rutas de los aires musicales del Tolima Grande y el proyecto Bici Región de la Rape.